... Muy buenos días, estamos aquí en DGTV, TV Aprendiendo. Esto es Viernes de Baile y estamos en Ritmo Saludable. Y es Viernes, está aquí con nosotros la Escuela Secundaria Técnica Número 48. Se encuentra con nosotros la maestra Mercedes Silva. Maestra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, aquí muy contentos y agradeciendo la invitación de TVDG. Como siempre, un honor estar aquí. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos un ritmo padrísimo para hoy. Danzón, danzón dedicado a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué escogiste este género, maestra? Bueno, es uno de mis géneros favoritos y me parece un género muy elegante, aparte de que lo hemos adoptado como parte de nuestra cultura en México. Ya no es como el baile que adoptamos de, no sé, que bailamos solamente por ser moderno, que lo traemos de otro lado y solamente permanece durante algún tiempo. Si no, ha sido un género que ha llegado para quedarse y me parece la mejor opción para las secundarias. Bueno, pues qué bueno que traigamos un ritmo tan bonito como es el danzón. Recordamos, estamos felicitando a todas las mujeres en este Día Internacional de la Mujer. A las 12 del día los invitamos, vamos a tener programación especial por ser este día. ¿Y qué te parece si presentamos a tu equipo, maestra, si empezamos allá con las bellas mujeres jóvenes que nos acompañan? Claro que sí. Tu nombre, por favor. Mi nombre es Daniela. Mi nombre es Michel. Mi nombre es Ricardo. Mi nombre es Adrián. Bueno, pues ya están aquí los cuatro jóvenes bailarines con la maestra Mercedes Silva, Escuela Secundaria Técnica número 48. Antes de iniciar, recordarles, ritmos saludables son seis ritmos, maestra, eres la tercera acompañante que tenemos el día de hoy. Estuvo primero el maestro Daniel con salsa en línea, la maestra Grisel, música disco. Está hoy la maestra engalanando este programa del Día Internacional de la Mujer con danzón. La próxima semana será bachata, hacemos un pequeño break por las vacaciones, viene rock y viene cumbia. Son cinco parejas las que de cada escuela estamos invitando a que se aprendan estos bailes para encontrarnos en un masivo a fin de ciclo escolar. Así que maestra, pues la pista es tuya. Bien, el danzón que vamos a ver ahorita se llama Rigoletito y bueno, sin más, adelante. Adelante. El danzón que vamos a ver ahorita se llama Rigoletito. El danzón que vamos a ver ahorita se llama Rigoletito. El danzón que vamos a ver ahorita se llama Rigoletito. El danzón que vamos a ver ahorita se llama Rigoletito. El danzón que vamos a ver ahorita se llama Rigoletito. El danzón que vamos a ver ahorita se llama Rigoletito. El danzón que vamos a ver ahorita se llama Rigoletito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos, bueno, recordando que la música se divide en tres partes. La primera melodía, que vamos a marcarla de una vez, nos colocamos en nuestros lugares. Entonces, generalmente la música inicia con un estribillo, que es la parte en la que vamos a descansar o nos vamos a presentar. En esta parte, como es un lugar muy caluroso, vamos a abanicarnos. Las mujeres aprovechan para echarse airecito y descansar. Entramos en dieciséis tiempos. Adelante. Entonces, entramos en una línea, nos presentamos con nuestra pareja y continuamos dando una vueltecita. Y nos acomodamos frente a nuestra pareja. Recordamos que en el danzón siempre hacemos una figura de un cuadro con los pies. La cuenta siempre es del uno al once. Lo marcamos, prevenidos. Mujeres, mujeres inician con el pie derecho atrás, hombre, pie izquierdo al frente. Y, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. La cuenta es así, el uno, más lento, dos, tres, cuatro, en grupito, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y dejamos un breve espacio para cerrar en el once. A continuación, vamos con un paso lateral hasta el siete para concluir el cuadro desde el siete al once. Vamos. Y, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, atrás, ocho, nueve, diez, once. Lo mismo se hace al lado izquierdo. Y, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. A partir de esto va un adorno. Vamos, adelante. Y, uno, dos, regreso. Y el otro lado. Y llegué. Volvemos al estribillo. También es de dieciséis tiempos, la parte en la que descansamos. Y, un, dos, tres, cuatro, cinco, sí, ¿sigue eso? Sí, ¿verdad? No, perdón, yo me equivoqué. Vamos con un cuadro. Perdón, con el círculo. Vamos. Y, un, dos, tres, cuatro. Sí, soy el estribillo. Dieciséis tiempos del estribillo. Bien. Llegamos, nos colocamos frente a nuestra pareja y ahí hay otro adornito. Vamos, nada más lo marcamos y, uno, dos, tres, cuatro. A partir de ahí vamos con un paso que se llama borracho. También lo conocemos como cruzado o zigzag. ¿Listos? Y, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Vamos con otro lateral para concluir con una cinta para volver a nuestro lugar. Y, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Bien, de aquí vamos con otro adorno o floreo, también le llamamos, que es la parte en la que las mujeres aprovechan para lucirse. Los hombres se encargan de hacerlas lucir en esta parte. Vamos. Y, un, dos, las mujeres van a pasear. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Los hombres marcaron el mismo paso rodeándolas. Bien, vamos con un cuadro. Y, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Ahora los hombres son los que van a lucir en esta parte. Y, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Y concluimos con un cuadro. Y, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Bien, a partir de aquí tenemos otro estribillo. Y, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Y, a partir de aquí tenemos la parte más cadenciosa del danzón, que es la parte… Se me fue ahorita el nombre. Maestro Obrego, ¿me apoyas? El Montuno. Gracias. Se me fue la palabra. Vamos con el Montuno, que es la parte más sabrosa, en la que ya los danzoneros empiezan a disfrutarlo. Y, a partir de aquí, se decide el rumbo que va a tomar el danzón. Si la orquesta ve que los danzoneros están echándole muchas ganas, que lo están disfrutando demasiado, deciden si echan uno o dos Montunos. ¿De acuerdo? Vamos a la primera parte, va a ser un columpio abierto. Y, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Bien, y a partir de aquí vamos a otro estribillo. Y, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Y, perdón, les cambié la cuenta. Y, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Fue un descanso de dieciséis tiempos. Ahora sí, vamos a un columpio cerrado. Y, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Únicamente lo abrimos para ir al frente y atrás. Y, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Lo vemos nuevamente, prevenidos. Desde el inicio, por favor. Desde el inicio. ¿Vale? Gracias. Desde el inicio. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡México!